Este hombre debería despertarse ya. Los dedos de este muchacho no se ven para nada bien. Este video es extremadamente viral con más de 80 millones de reproducciones. Lo que está haciendo es algo que probablemente hayas hecho alguna vez, que es quedarse dormido sobre una mesa. En la posición en la que está, la mano se te duerme. Y a juzgar por el color de sus dedos, esta mano está dormida hace ya mucho tiempo. Esto se acentúa si la comparamos con la mano de su amigo, en la que sí está circulando sangre. En el 99,9% de los casos, esta posición y la mano dormida no va a causar nada grave. En casos muy extremos, se podría generar un coágulo, pero afortunadamente esto casi nunca pasa. Lo que debería preocuparte es quedarte dormido sobre un nervio, porque esto puede llegar a dañarlo permanentemente. De hecho, dormirte sobre un nervio es lo que genera esta sensación de electricidad que te da cuando te despertás después de esto. Pero, para llegar a este punto, uno debería dormir en esta posición por más de 8 horas. Aunque, si este video fue grabado en un lugar público, muy probablemente no va a llegar a estos extremos y la persona seguramente se encuentra bien.